Música Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9 Hombre morir junto con aparecen ataques cardíacos Necesitamos asistencia de inmediato en el área Felizana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que Vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en reino mi corazón Necesitamos medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgarte que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shock De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que en vez de respirar su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro Es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Y dale alivia a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor Yo me muermo Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin besos Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Y si no vitales Más disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro Es la prueba Ven aquí rápido 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!